Bueno, muchas gracias a todos, a los amigos que están conmigo, a los familiares que conozco hoy recién, pero que estoy muy contenta de conocerlos. Después a Chema Jañez de IU, que también hizo mucho por todo esto. A Vera Paísio de RMH. Bueno, ahora quiero decir que para mi padre que está en Argentina y para mí es muy emocionante que se vaya a hacer mañana el homenaje a mi tío abuelo, Luis García Olgado, así como que es el tío de mi papá. Y él me manda a decir que está también muy agradecido por esta iniciativa y está muy emocionado allá en la Argentina esperando que yo le cuente sobre estos dos días. Yo voy a empezar quizás por el final, porque el tema es que la jueza Cervini de Cubría, como ya sabrán, expidió 20 órdenes de extradición, o sea, arrestos preventivos para tomar declaración indagatoria a 20 personas. Ex ministros de Franco, torturadores, ex jueces, bueno, entre ellos está Martín, hay muchos, yo puedo nombrar los 20, pero bueno, si hay tiempo después habría que nombrarlos, porque pienso yo siempre que las personas que han cometido un delito, así como las víctimas tienen derecho a ser nombradas y conocidas, las personas que cometen delitos deben también ser conocidas y saber lo que hicieron para después poder retratarlos en la sociedad y, bueno, que cumplan su castigo, ¿no es cierto? La mayoría de los que fueron imputados son por el tema de la sentencia de Puijantich, la sentencia de muerte de Salvador Puijantich, que fue asesinado por Garrote Vili. Eso no quiere decir que estas personas, como usted era Molina, no haya cometido otros delitos, sino que este es el delito que está denunciado en la querella o en la denuncia argentina en la querella y por este delito, bueno, se lo imputa y se le pide la extradición. Después también están los sucesos de Victoria, en donde en el País Vasco hubo una huelga de trabajadores que fue reprimida, allí está imputado Martín Villa. Y bueno, y hay otros, otros también por los últimos fusilados de Franco, en septiembre del 75, que los vamos a nombrar, Baena, Bravo, García Sanz, Juan Paredes Manos y Ángelo Taer y Echeverría, que no los tenemos que olvidar. Y bueno, por eso decía que comienzo por el final, porque en principio sería el 14 de abril del 2010, cuando presentamos la querella junto con Darío Rivas en Buenos Aires, en la causa 4591 del 2010. Ese día fue uno de los más felices para muchos y para mí misma, porque el hecho de estar buscando justicia, que se cerraran las puertas en España, habiendo sido inhabilitado Garzón, y a partir del principio de justicia universal, donde se pueden castigar delitos cometidos en otros países, cuando son crímenes de lesa humanidad, se abrió esta causa en la Argentina. Bueno, al principio la jueza rechazó la causa, consideró, tomó argumentos del fiscal y consideró que no la iba a tomar, que ya se estaban investigando los crímenes, entonces no, no se iba a investigar. Después se apeló y la Cámara de Apelaciones Argentina consideró que sí, que se tenían que investigar estos crímenes. Mandó varios exhortos a España y algunos fueron contestados, otros no. Por ejemplo, hay uno que se mandó pidiendo nombres y apellidos de torturadores, de gente que fusiló, que hizo desaparecer personas, trabajo esclavo, cosas comunes, pero ese exhorto tampoco fue contestado al día de hoy. También, otro tema muy importante que pasó en estos años relacionado con la querella argentina, fueron dos viajes de testigos a Buenos Aires que declararon directamente con la jueza. El primero, vinieron cuatro personas a Buenos Aires, de la comuna, de presos de Franco de los años 60, 70, y después de Oriven Venegas por Flor Vanina, por Vaina, justamente uno de los últimos fusilados de Franco. Fue muy emocionante, pero más emocionante fue cuando vino toda una delegación impresionante a la Argentina, de la cual acá estamos en primera fila viendo, Ángela Fernández, después Ascensión Mendieta, la mamá, Luis Choni, y bueno, muchos más, vino Marzona Puijantich, a declarar por su hermano. Todos allá en la Argentina, los que somos, los que somos luchadores por la memoria, tratamos de acompañarlos antes de que tuvieran que declarar y después. El hecho de, antes de declarar, es como que los testigos hay mucha ansiedad de poder expresar todo lo que les pasó, todo lo que sufren, y a la salida también muchos hemos llorado con ellos, hemos tratado de acompañarlos lo más posible. También ellos tuvieron una reunión con la jueza, a la que yo participé, y ella dijo que era la causa más importante que tenía en su juzgado. Así que, creo que, bueno, que la querella argentina va a salir adelante y va a seguir. Lo que también quería comentar es que hay un dictamen del fiscal, tenemos un nuevo fiscal que es muy bueno, que se llama Ramiro González, el cual determinó, yo creo, esto de las 20 imputaciones. ¿Por qué? Porque este dictamen lo presentó muy poco tiempo antes a la jueza, un dictamen de 310 páginas, donde él en la fiscalía hizo una base de datos de todas las víctimas que están denunciadas y querelladas en la causa. Toda una base de datos, las dividió por zonas. Lástima, yo la tengo cargando a mi tablet, pero ahí tengo el documento, y se busca por nombre y apellido, y está la persona que ha denunciado. Sabemos que hubo denuncias en los consulados de todo el mundo, porque Argentina decidió que la doctora Cepini de Cubrida, la jueza, ordenó que todos los consulados argentinos del mundo pudieran recibir denuncias. Entonces, en ese dictamen se habla de denuncias que ocurrieron en El Salvador, que se presentaron en El Salvador, que se presentaron en Estados Unidos, represaliados directamente por el franquismo o familiares. Por eso, cuando estuve en Galicia, hace un... hasta de ayer, es importante denunciar, que la gente denuncie lo que le ha pasado a sus familiares, porque el hecho de verse en un documento judicial es importante, en un documento de un fiscal argentino es importante. Cuando le mostré a esta persona, yo no sé si viste vos, Ángela, el dictamen, cuando le mostré a esta persona, que su nombre y apellido estaba en ese dictamen del fiscal, no digo que haya tenido ya la justicia que está buscando, pero el hecho de estar en un documento ya vale, ya vale, y mucho. Y aparte, el fiscal ordenó otras medidas que puede ser que la jueza más adelante las tome, las ordene, como visitar cosas comunes, también el tema de Luis Compagnes. Entre los querellantes, voy a decir que la que más queremos y la que más adoramos es a la madre de Ascensión Mendieta, que es la testigo más grande que vino en esa delegación, en el avión, en un avión desde España, en esa delegación tan grande, 30 personas, y cumplió años en el avión. ¿Cuántos años eran que cumplió? 88 años. Viajó desde España a la Argentina con 88 años para declarar ante la jueza. Imagínense qué importante y qué sentimiento. Ella está esperando, porque hay un exhorto de la jueza, para que exumen a su padre. Es lo que está esperando y el gobierno español no lo otorga. Entonces, estamos en que el problema radical de los jueces es que se estaba hablando... Esto, si lo escucha un juez, me tuve algún problema. Se habla de una casta judicial, ¿no es cierto? Que hay personas que son familiares de gente que apoyó al franquismo y que siguen el poder judicial. No digo que haya excepciones, pero hay problemas de este tipo, tanto en el poder judicial como en la política actual. Entonces, el hecho este es que, por ejemplo, el Tribunal Supremo ha considerado el principio de justicia universal, lo ha tomado en cuenta para nosotros, para los argentinos, para Guatemala, pero en el momento que tiene que cumplir con órdenes basadas en ese principio, no lo hace. Y además considera que los delitos de franquismo son delitos comunes, que ya están prescritos. También considera que está vigente la ley de amnistía. Sobre la ley de amnistía, no dije la ley de amnistía en los crímenes de lesa humanidad. Ninguna ley de amnistía. Eso ya está establecido internacionalmente, en los convenios internacionales. Y además la ley de amnistía hablaba de delitos de intencionalidad política, no de delitos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, amnistiados no están, tampoco están prescritos los crímenes, no son comunes. La otra que dicen también es que pueden estar muertos, porque sí, muchos de nuestros familiares, los asesinos, están muertos. Pero hay algo muy importante, que es la investigación judicial. El hecho de, por ejemplo, una de las medidas de fiscal es que de todas las personas que estén en la causa, los archivos envíen documentación. El hecho de acceder a la documentación es muy, muy importante. Es la historia de lo que le pasó a nuestro familiar plasmada en un documento. O sea, ya no es historia oral, sino escrita en un documento con firmas de jueces que han ordenado la ejecución y demás. Entonces, considero que la investigación judicial también es importante, aunque haya muerto los asesinos. Esos son los tres, por ejemplo, los pedidos de extradición que se hicieron de Muñecas y de Billy el Niño. Sin embargo, a pesar de haber rechazado la extradición, ellos siguen teniendo órdenes de detención por Interpol. Entonces, no pueden salir del país. No es, como yo digo, no es una justicia total, pero es algo. Algo que molesta, algo que no es lindo que a una persona no pueda salir del país si quiere hacerlo. Y en este caso están órdenes internacionales de detención contra ellos dos, de los cuales no se negó la extradición. Y ahora hay órdenes de arresto con el tema de estas 20 personas. Nosotros en la Argentina hablamos de terrorismo de Estado, cuando el Estado, aprovechándose de su calidad de tal, comete delitos y más delitos de deshumanidad. Por eso, personalmente, después, cuando tengamos algún debate donde puedan debatir, yo considero que acá ocurrió un terrorismo de Estado, no una guerra civil, porque hubo un golpe de Estado ante un gobierno legítimamente constituido y fue el Estado después el que Franco sistemáticamente decidió aniquilar, porque he dicho con sus palabras expresas, como las que se pueden leer en los libros, o Mola también lo dice, aniquilar. Y eso para nosotros también en la Argentina es genocidio. Aunque acá digan que no, es genocidio, de acá la China, perdonen la expresión. Queremos sacar una ley en la Argentina que reconozca los delitos del franquismo como genocidio. Se logró esa ley con los armenios. Los armenios tienen su ley en la Argentina, se reconoce como genocidio lo que le pasó a su pueblo. Y nosotros también estamos trabajando para que eso ocurra en la Argentina. Por lo menos es una ley que va a reconocer lo que ocurrió aquí en España. Es un genocidio. Algo fácil de hacer acá, que no se hizo tampoco, con la ley de memoria histórica, es anular los sumarios. Mientras los sumarios, que son las sentencias de muerte de nuestros familiares, no estén anulados, es como si todavía hubieran cometido delitos, como si todavía no fueran delincuentes. Esto es muy básico, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero es importante porque para devolver el buen nombre y honor, la unidad de sumarios que siempre se da por ley, que se dio en Alemania con la sentencia nazis, se dio en Francia con la sentencia del gobierno de Vichy, de la Segunda Guerra Mundial, pero acá en España también tiene que suceder. Y no es algo que, digamos, sea tan difícil de acordar una ley, una ley que anule sumarios. No sé por qué no, que la ley de memoria histórica que tuvimos, no sé, se habló de la ilegitimidad del sumario, pero no la anulidad, que no es lo mismo. Yo realmente cuando investigo y veo los sumarios de otras personas y de tantos y tantos especializados en tantos pueblos de España, a veces entre los compañeros de ayer a la Argentina nos tenemos que sostener la mano para continuar adelante. Porque si ustedes leyeran, espero que algunos hayan leído, espero que algunos han tenido familiares también, los expedientes de los sumarios, lo que les han hecho a nuestros familiares, no tiene nombre. El tema de las cosas comunes, sé que acá hay una cosa común, uno o dos, no sé, me estaba diciendo Chema. En España hay 114.000 personas desaparecidas. Somos el segundo país en fosas después de Camboya, en el mundo. Entonces podemos decir que España es un cementerio, porque si está lleno de fosas, es un cementerio. Y hay fosas de más de 4.000 personas. No se puede creer que hayan enterrado 4.000 personas en una fosa común, una arriba de otra o al costado. Disculpame que vaya a referirme a tu caso, al caso de Ascensión. Por lo que yo leí, vos decime si está mal. En el caso de la señora Ascensión Mendieta, de 88 años, es una fosa común que tiene muchos cadáveres y que el padre está segundo desde abajo, puede ser, ¿cuántos cadáveres tiene? 22. 22. Y saben que el padre está segundo desde abajo. Imagínense qué terrible es todo eso. Esta señora está buscando tratar de enterrar a su padre dignamente, sabiendo dónde está esa fosa y el gobierno español no hace nada. Aparte, como yo escuché en una entrevista que le hicieron a Emilio Silva, nosotros consideramos que no se es demócrata si se es franquista. Para ser demócrata, tenemos que ser antifranquistas, no podemos avalar y apoyar a un dictador. Después quería hablar de los tipos de represalias que hubo en el gobierno de Franco, ¿no? o en la dictadura de Franco, mejor. O en la dictadura de Franco, fusilamientos, prisión, los paseos, que era tomar a la gente de sus casas, llevarlos y matarlos en cualquier lugar. Y campos de concentración, hubo muchos en España, eso no se sabe mucho. En Galicia hubo muchos campos de concentración. Acá también creo en Astorga. Batallones de esclavos, por ejemplo, la Cruz del Valle de los Caídos fue construida por batallones de trabajadores republicanos. Así también hay carreteras construidas por batallones de esclavos, batallones de trabajadores. Y después, bueno, lo que llamamos la muerte civil, las depuraciones, las personas, por ejemplo, tengo a mi abuelo que trabajaba en Correos y fue depurado. Directamente, él lo consideraron que no podía trabajar más allí y lo exiliaron a 500 kilómetros. Bueno, eso no importa. Lo importante es que la... Importa, pero quiero decir, lo que yo me quería referir es la depuración, lo que quiere decir, ¿no? Que los dejaban sin trabajo y no había posibilidad de conseguir otro trabajo. Además, el tema de los bienes. Los bienes que le fueron sacados a los... Una vez surgido, cometido el golpe de Estado, los bienes que fueron sacados a los republicanos, gente que estaba en la cárcel, después volvía y su casa estaba ocupada. Después, bueno, por supuesto, campos, de todo. Y además, no solo eso, sino que el que estaba preso salía, no tenía la casa, pero además tenía multa. Y sí, lo fusilaban, la multa estaba igual y la viuda tenía que seguir pagando esa multa. Por eso, cuando hablamos de reparación económica, que todo el mundo se rasga las vestiduras, yo les quiero contar que en mi país, a los familiares de desaparecidos, les han dado una compensación y ahora les van a dar una compensación a los que se tuvieron que exiliar siempre y cuando, por supuesto, tengan causas judiciales, porque no puede decir me exilié. Lamentablemente, hay que poner un límite para las compensaciones. Pero pienso que es importante esto que se va a hacer en la Argentina y pienso que también se tendría que en algún momento, lo que pasa es que a España le falta tanto, lamentablemente. Y lo digo también, yo tengo la doble nacionalidad, lo digo con gran tristeza, lo que está sucediendo aquí. Y tipo de represalias, también quiero referirme a los preventorios. Acá tenemos a Ángela Fernández, que es querellante en la querella argentina por los preventorios. A ver, están en un preventorio. Los preventorios se decían que eran escuelas colonias de vacaciones. No eran tales. Los padres dejaban a los niños ahí y luego esos niños sufrían abusos, experimentos. Nosotros sabemos, creo que se saben que está, tenemos un Mengele acá también en España que es Vallejo Nájera. Él hacía experimentos con los republicanos, incluso quería aislar el gen rojo, el gen republicano y hacía experimentos con seres humanos. En el caso de los preventorios, los chicos sufrieron esos abusos, esos experimentos y fueron tratados muy mal y pienso que se tienen que tomar alguna medida más. Todavía no hay nadie. Perdóname, Ángela, perdón. Pero, ¿dieron nombres? Hay algunos testimonios que hacen referencia a nombres concretos de las mal llamadas cuidadoras que estaban en el prefectorio. Lo que pasa es que como éramos todas pequeñas, algunas no tenemos el recuerdo de nombre y apellido de las que estaban allí, ¿no? Pero hay más de 100 cuidadoras vivas viviendo en el pueblo de Guadalajara. que están vivas. Bueno, ese es un tema que también tendría que ver la jueza, ¿no? Para, por lo menos, que presten declaración indagatoria y demás, sin duda. La verdad que, yo no sé si de esa vez si de la apertura de los consulados en toda España que se entiende a los que presenten las denuncias. Les puedo hablar también un poco de mi historia muy sintética para no aburrir. Mi caso hace 15 años que comencé a investigar mi familia, qué le había pasado a mi familia, mi abuela cuando era joven, yo muy jovencita, yo tenía 16 años, me comentó qué le pasó, me contó qué le había pasado a su hijo, a sus dos cuñados y a su esposo. Tiempo después, mucho tiempo después, empecé a investigar en los archivos, muy difícil acceder a los archivos, yo tuve suerte de tener un amigo que era un investigador, que es un investigador de la Comunidad Económica Europea y me pudo conseguir los expedientes de mis familiares. de esa forma, cuando llegó el 2010, pude presentarme a la querella, porque el tema es que la querella hay que presentar documentación, expedientes, partidas, pero el beneficio es que existe la denuncia, la posibilidad de denunciar en los consultados en los cuadros, en los cuales no se necesita presentar tanta documentación, porque uno puede denunciar haber sido testigo de haber estado en algún campo de concentración, por ejemplo. Entonces, en los lados, no sé, realmente no ser futurista, no sé lo que va a pasar. Lo que yo tengo esperanzas es que le toque a un juez probo que decida otorgar las extradiciones o bien juzgar. El problema de juzgar acá en España es que el Tribunal Supremo ya dijo que no son crímenes de deshumanidad, como les expliqué antes, que están amnistiados los delitos. Entonces, a partir del Tribunal Supremo, si el Tribunal Supremo que es digamos el que manda la mayor autoridad de todos los jueces dice eso, es poco probable que un juez se anime a decir lo contrario. Pero bueno, siempre hay esperanzas, quizás alguna vez los jueces españoles se deciden a juzgar en España. No, realmente no lo sé. No sé si ustedes quieren aportar algo, no sé si me quieren preguntar algo. Bueno, yo no es una pregunta. Yo realmente al tenor de lo que has dicho de las cosas que habéis conseguido en Argentina con respecto a la dictadura que vosotros sufriste y cómo se está haciendo justicia, yo quiero decir que efectivamente en ese segundo viaje en el que fuimos sobre todo a una serie de querellantes y además llevamos a nuestra a la madre como de todos nosotros que el recibimiento en Argentina por parte fue extra como una recarga de energía tremenda porque el trabajo que habéis hecho con respecto a lo que son derechos humanos os ha hecho tener un acogimiento y un respeto por todas las otras víctimas impresionante que se han recibido a lo largo de todo el tiempo todo lo contrario se nos sigue se nos sigue agrediendo se nos sigue insultando se nos sigue ignorando y se sigue practicando una tortura sistemática por todos nosotros desde el punto en que se nos niega la justicia la que tenemos yo para mí fue una experiencia importantísima estar en Buenos Aires ser escuchada ser escuchados todos nosotros con tanto respeto y tanta delicadeza y por todo el acogimiento que nos hiciste eso yo creo que ha sido determinante también para ver que siempre hay esperanza tú decías que no sabemos si van a juzgar aquí los jueces efectivamente ahora mismo es muy improbable yo creo que no podemos estar esperando a que aquello se decida tenemos que cambiar la política de este país tenemos que cambiar a los que nos gobiernan tenemos que gobernarnos a nosotros mismos y conseguir esa justicia pero que estamos yo estoy tremendamente agradecida a todos vosotros que han creado lazos muy importantes humanos también y que muchas gracias por lo que por lo que habéis hecho por lo que estáis haciendo y por lo que vais a seguir haciendo si esperamos hacer mucho más ya te digo lo de la ley sobre el genocidio es algo que surgió ahora hace poquito así que y seguimos con los demás creyentes argentinos dando charlas un tema que me olvidé de tocar es el tema de la educación acá en España no se ve lo que sucedió en la república durante el franquismo las escuelas no se da ese tema y eso es gravísimo porque si empezamos de esa forma las generaciones no tienen ningún tipo de información de educación y necesitamos de las nuevas generaciones como yo le decía a mi sobrino Iván que que se ponga la fila como decimos en Buenos Aires y que se dedique a estos temas de memoria histórica porque necesitamos las nuevas generaciones si bien yo voy a vivir muchos años y todos nosotros también